Bienvenido Galder Reguera, autor de varios libros, entre ellos libro de familia, donde cuentas parte de tu historia, de tu familia, de la pérdida de un padre en una edad donde tu madre todavía estaba embarazada de ti. Empieza tu vida con un proceso de duelo, que es cuando los recursos que ponemos las familias ante la pérdida de un miembro de nuestra familia. ¿Cómo ha influido esa pérdida en tu vida y en tu familia? Bueno, gracias primero por invitarme a participar en BBK Family. Influye enormemente. Tú piensa que yo nazco marcado por una historia que nos precede, que me precede, que es que el día en que mi madre le dice que está embarazada de mí, mi padre muere en un accidente de tráfico, noche vieja además, una fecha muy celebrativa, en un accidente de tráfico que provocó a otra persona además, era una muerte evitable. Y mi madre era muy joven, tenía a mi hermano mayor de tres años y yo soy el fruto de una persona que ya no está. Entonces, estoy marcado por esa historia desde niño. De hecho, mi madre solía decir mucho, yo me acuerdo de pequeñito, me decía, ay pobrecito mío, cuánto he llorado yo contigo en la tripa. Y tenía mucho miedo a que aquello a mí me determinara. Y fue una mujer muy fuerte, es una mujer muy fuerte y tiró siempre para adelante. Y nunca nos dejó mirar atrás con pena. Ella nos decía, esta es vuestra historia. Y luego mi padre siempre estuvo presente porque es cierto que también estaba esa otra vertiente, la gente que parece, bueno, has tenido un duelo y tienes que ser feliz y mirar para adelante. Pero en ese proceso también tienes que saber de dónde vienes. Entonces mi madre siempre cuidó mucho de que mi hermano mayor y yo, por ese miedo a que no tuviéramos, bueno, yo no iba a tener memoria porque no le conocí, nunca coincidí físicamente con él, porque murió antes de que yo naciera, pero mi hermano sí. Entonces siempre veló por ese, porque tuviéramos un, le tuviéramos presente. Tu madre viuda, joven, muy joven, con un niño de tres años y un bebé en la tripa. ¿Qué recursos y qué apoyo se encontró para seguir el proceso de crianza? Bueno, mi madre tuvo el apoyo de la familia materna, o sea, bueno, de su familia. Sus padres fundamentalmente, y era una familia muy numerosa, de muchos hermanos. Y mi madre nos contaba que nunca pudo volver al domicilio que compartía con mi padre, porque ni siquiera fue a recoger la ropa. Es que es un auténtico shock, un día normal, de repente desaparece, esa persona con la que tienes un proyecto de vida, ¿no? Y entonces se fue a vivir a casa de mamá, que era la casa de mis abuelos, donde compartía casa con sus hermanas. Y, y, y bueno, y su familia, su familia estuvo muy, le apoyó muy fuerte. Fue más difícil esa tarea de reconstrucción de su vida, cuando ella empezaba a conocer a otros hombres y empieza a plantearse la idea de reconstruir la familia, no ser madre sola, de dos hijos. Y ahí sí es más difícil, porque tenemos, tenemos mucha tendencia a juzgar a los demás con mucha alegría, ¿no? Y parece que una persona que ha hecho duelo durante toda su vida es encomiable, y una persona que ha reconstruido su vida nunca sabemos muy bien cuándo, cuándo es el momento de empezar a reconstruirla. Yo tengo un amigo, uno de mis mejores amigos se ha quedado viudo hace no mucho. Y intentamos empujarle a que empiece a plantearse la idea de reconstruir su vida. Y para él es muy difícil, porque dice que siente que eso es negar la memoria de su mujer, cuando no lo es. Es una pequeña trampa que nos hace la mente porque estamos acostumbrados a un tipo de, determinado de, de relatos y de historias. Y sí es cierto que los demás juzgan, que una persona se quede viuda y el de dos años esté con otro hombre, pues dice, no, mírale, ¿no? Y eso nos compete a todos. Yo creo que es la típica cuestión que nos compete a todos, cuidar mucho qué tipo de juicios hacemos de los demás, de los vecinos, qué decimos de los vecinos, qué contamos, de intentar no juzgar en exceso la vida de los demás, porque eso es muy amable. O sea, lo convierte, ser más amables, porque eso lo convierte en algo muy desagrado. Y a mí me pasó que cuando mi madre ya se contó con mi padre, al que yo no le he llamado Aita, le he llamado Javi, sigo sin llamarle Aita, acabo de estar comiendo con él. Pues no es mi padre biológico, es mi padrastro, ¿no? Me pasaba y me dolía mucho que yo iba a clase y decía, día normal, luego me viene a recoger mi padre y siempre había algún niño que me decía, no, es tu padre, es tu padrastro. Y yo nunca entendía por qué teníamos que, tenían que hacerme ese matiz, porque si yo sentía que era mi padre, él no era nadie para decir padrastro. Y esto mismo, como nos apiamos distinto, pues cuando venía, por ejemplo, a hablar con el director del colegio, porque yo me portaba muy mal, y venía mi padre y decía, hola, soy Javier Riaño, vengo a hablar de mi hijo Galder, y decía, ¿su hijo? Y su hijo se pide distinto. A mí mi padre me dio una lección que era no dar explicaciones. Y me acuerdo una vez que uno le preguntó, bueno, usted es Riaño, su hijo es Reguera, y mi padre le dijo, ¿y qué? Y ese ¿y qué? me sirvió como una lección. No tienes que justificar que nuestra familia es diferente a las que había entonces. Y sí era, en momentos sí se me hacía un poco duro esa idea del juicio de los demás. Sufría mucho de niño. Y luego me pasaba una cosa, que yo creo que ya es algo que me pasaba a mí muy particular, y es que yo era muy feliz en mi familia. Yo quería mucho a mi padre, quería muchísimo, y para mí el momento más... ¡Joder, me estoy emocionando, me cago en la puta! El momento más bonito que tenía yo con mi padre era cuando él me cogía así, y yo era muy pequeñito, y cantaba una canción de Nat King Cole, que era... Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio, y yo pensaba, joder, si Dios nos ha hecho, tiene que ser necesario. No puede ser que nuestra familia viniera en un accidente. Porque claro, yo era muy pequeñito y pensaba, si ese hombre que sale en las fotos no se muere, mi padre no está aquí. Y eso me costaba mucho cuando mi madre se sentaba a pie de cama y nos decía que teníamos que estar muy orgullosos de nuestro padre en el cielo, y yo pensaba, Dios mío, yo le estoy traicionando, porque si él no se hubiera muerto... A mí me costó mucho darme cuenta que yo no deseaba la muerte de mi padre, no deseaba, sino que ya había pasado. O sea, si volvieras atrás y pudieras evitar ese accidente... Esa pregunta no tiene sentido, te la formulas, pero no tiene sentido porque no puedes hacerlo. Pero me costó, me costó mucho. Y todos los rechazos que encontrabas en clase, muchos involuntarios, eso de tu padrastro, pues esos rechazos se hacían un poco duros. Eso sí se hacía un poco duro. Gracias. 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 Gracias.